Bien, ahora, llegó el momento de dibujar, antes estábamos con el tema del texto, que de hecho vamos a seguir grabando tutoriales con el tema del texto, como hacer los documentos de Word, después se viene Excel, la clase próxima vamos a ver un poquito de Photoshop, algo muy muy lindo para recortar imágenes, superponer imágenes, vamos a hacer collage, vamos a hacer algo muy muy entretenido, gente que busca mucho ese tipo de información en internet con el tema de los cortes, pero bueno, eso ya será tema de otra clase. Ahora vamos a dibujar, pero vamos a dibujar algo, vamos a empezar obviamente con el dibujo sencillo de lo que es la herramienta que viene integrada dentro de Windows, que es el graficador, que en este caso es llamado Paint, se escribe Paint, se pronuncia Paint, pintura, en cual nosotros vamos a poder empezar a armar desde los, algo muy básico para poder comprender cómo son las herramientas, cómo se utilizan, cómo se llaman, y obviamente hasta lograr un dibujo. Un dibujo relativamente interesante, ¿sí? Bueno, en este caso, obviamente el trabajo práctico que vamos a dejar para que Silvina nos practique en casa y vamos a ver cómo le sale para la clase que viene, que va a ser el famoso loguito de prohibido fumar y el microondas, ¿sí? Ya es algo interesante, yo le tengo fe que va a salir bien, pero obviamente para llegar a lograr dibujar esto, tenemos que tener una noción básica de cómo hacerlo, que es lo que vamos a aprender ahora. Entonces, cerramos este trabajo, que es la pantalla de Word, y vamos a ir en este caso al graficador Paint, que se encuentra dentro de accesorios. En el caso de no encontrarlo, vamos a ir a la lupita, como siempre, y dentro de la lupita vamos en este caso a utilizar el graficador. En este caso se escribe, habíamos dicho que Paint se escribe Paint, ¿sí? Entonces vamos a entrar dentro del graficador. Y vamos en este caso a, ahí tenemos ya directamente el graficador Paint. Bien, fíjense que nosotros tenemos varias opciones aquí, y nosotros, este es el graficador de Windows 8. Windows XP tiene el otro, que también se llama Paint, Windows, bueno, y así, Windows XP, Windows 7, Windows 8, tiene sus propios graficadores, pero son relativamente lo mismo. Es el Paint, pero por ahí puede cambiar un poquito el tema de la vista, más que nada. Primero, principal, primer consejo, si acá tenemos la hoja de este tamaño, o así, que puede llegar a aparecer cuando lo abrimos, desde la esquina, inferior, derecha, hago un clic sobre la esquina, me voy a la bandita, y la arrastro hasta el final de la hoja, soltando, automáticamente ya tengo el 100% de la hoja para poder trabajar. Entonces, una vez que ya tengo ese el primer consejo, tengo que saber primero cómo se llaman las herramientas. Entonces, Silvi, quiero que me digas vos cómo se llaman las herramientas, pasando una por una, y vamos a ver en qué tenemos ahí. Decime, la primera herramienta. Acá dice pegar. Bien, pegar. Eso sí se puede usar. Que el pegar es, obviamente, igual que pegado, ¿no? De un Word, cuando copiamos y pegamos. Nada más que acá estamos trabajando con graficador, ¿verdad? Bien, seguimos, ¿qué más? Después dice cortar. Cortar, para sacar, digamos, un parte de un dibujo, y llevarlo a otro lugar. Copiar. Copiar, bueno, es lo que acabamos de decir. Después tenemos seleccionar. Bien, seleccionar la parte de un dibujo determinado para hacer algo específico con ese dibujo. Recortar. Recortar, muy bien, recorto para después poderlo sacar de ese lugar y poderlo llevar a otro. Cambiar tamaño. Bien, manipular como en las imágenes, que habíamos visto en clases anteriores, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, en la imagen podemos achicarla o arrandarla y demás. Bueno, podemos hacerlo de la misma manera con esta opción. Girar o voltear. Claro. ¿Te acordás que en Word? Yo lo relaciono todo con Word porque es lo que más venís empapada. Que tenemos el circulito verde. Sí, y que se puede girar. Entonces, que se puede girar. También se lo puede hacer también con esta opción. Imagen. Bien, de la parte de imagen, sí. Después tenemos lápiz. El lápiz para... Imagen sería como traer una imagen de otro lado, ¿sí? Como un archivo importar, por decirlo así, ¿verdad? Bien, el lápiz es para dibujar propiamente dicho. Después tenemos el relleno con color. El relleno con color, muy bien. El texto, si le queremos describir algo. Bien, perfecto. La herramienta texto es justamente la herramienta de escritura. Borrador. El borrador es justamente la goma, ¿eh? Para poder borrar. Selector de colores. El selector de color. Bueno, yo ahí puedo elegir, digamos, el color que yo quiera. Por ejemplo, ¿sí? No sé. Tengo un dibujo que tiene un color verde musgo. Y vos, ese verde musgo dentro de la paleta de colores que se encuentra en este lado, no lo encontrás, por decirte un ejemplo. Vos con este selector de color podés chupar, podés sustraer ese color para después poderlo utilizar. Ah, mira. Vos con este una foto, no sé, de tu gata, hablando de tu gata, que hoy toda la clase no hablamos de la gata. Y la gata tiene una manchita de color café, por decirlo algo, ¿no? Entonces vos haces un click sobre ese color café y ese color café sustraído con esa herramienta viene a la paleta de colores. Y ya lo podés usar. No, pero no tengo imagen de la gata acá. En el Facebook no me tengo una imagen. Ah, ¿sí? No, no tengo. A ver, espera, a ver. La famosa gata que la estamos mencionando todas las clases. Imágenes. No, tengo las imágenes de unos erizos. No, de la gata no, la tengo en la otra. Bueno. A ver. Ahí tengo. Pero, ¿qué tengo que hacer? No, no, no. Obviamente, ahora después ponemos el ejemplo. Ah, yo pensé que quería. No, yo quería, digamos, ponerte el ejemplo. Ah. Para que serviera, ¿sí? Bien, volvemos al graficador. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cuál es la otra herramienta que tenemos? Lupa. Cambia la ampliación de una parte. Lupa, digamos, te permitiría hacer un acercamiento, un zoom, ¿eh? De un área determinada. Tenés el zoom y ya lo podés automáticamente traer para poder trabajar sobre el dibujo. Sí. Sí. ¿Sí? Después dice pinceles. Bien. Los pinceles, en este caso, son para, por ejemplo, trabajar como una especie de lápiz, pero con colores más gruesos. ¿Eh? A eso se refiere. Después viene formas. Las formas serían como, en Word serían como una autoforma, ¿eh? Son dibujos que ya vienen preestablecidos, que vos haciendo un clic ahí, que podés llegar a utilizarlo, dependiendo, digamos, el dibujo que te toque, ¿eh? Ya automáticamente lo ponés en la hoja y ya lo tenés, ¿eh? A eso se refiere. Después dice contorno y rellenar. Bien. El contorno sería el borde. Sí. La verdad que nosotros teníamos en el otro, teníamos también para hacerlo, que justamente uno de los ejercicios era desaparecer el borde. Sí. Bueno, nosotros mediante esta opción podemos elegir el borde más grueso, más finito o demás. ¿Sí? Después viene rellenar. Bueno, el relleno sería como el de la pintura. El tachito de pintura que te permite seleccionar la parte del color para poder, digamos, rellenar ese objeto que vos querés pintar. Después dice tamaño. El tamaño, sí. Debe ser de los bordes. El tamaño de los bordes porque hay que tener la línea. Después dice color uno. Bien. Es el color de primer plano. O color dos. Es el color de segundo plano. O sea, el segundo plano siempre nos referimos al color de fondo. ¿Sí? Y el color de primer plano es el color que va adelante. Sí, el color primero. ¿Sí? Después tenemos los colores. Bien. La paleta de colores. Un montón de colores. Los colores que están ahí. Y editar colores. Y editar colores en el caso de que vos quieras un color determinado y amplio. ¿Sí? Toda esa es nuestra toolbox o nuestra caja de herramientas. Que inclusive hay algunos que dicen, profe, ¿qué pasó? Que yo no la puedo ver. Bueno, si vos no podés ver determinadas cosas tenés que ir y utilizar la opción donde dice ver. Ver. Para poder ver. Por ejemplo, mirá. Acá tenemos regla. Si haces un clic tenés una regla como para medir. Una cuadrícula. Que en este caso te va a permitir, es como una hoja cuadriculada, poder tener más centralizado el dibujo. O directamente sacar la barra de estado. ¿Sí? En este caso la podés aplicar o no. Tienes la opción de inicio, que es donde tenemos todas las herramientas. Pero si vos querés aplicar o sacar cosas, podés hacerlo desde la parte de ver. Inclusive la misma opción del zoom te permite alejarlo o demás. Y esta opción es para poder guardar el archivo o demás. ¿Ok? Bien. Primera cuestión. Vamos a elaborar, vamos a tratar de hacer una casita. Algo bien sencillo como para poder utilizarla y ir explicando algunas cositas. Yo la casita, obviamente, quiero que la empieces haciendo. Yo te explico y acá tenés las herramientas. Sí. Quiero que hagas un rectángulo en esta área. Después de ese rectángulo, quiero que hagas otro rectángulo para la puerta. Quiero que hagas un cuadrado para una ventana. Sí. Quiero que utilices unas líneas rectas para hacer la separación de la ventana de los vidrios. Quiero que utilices un cuadro con puntas redondeadas para hacer el techo. Un cuadradito rectángulo para la chimenea. Y, bueno, después, por ahí ya estaríamos como para poder retocar algunas otras herramientas. Vamos a arrancar con eso. Entonces, yo tendría que elegir el rectángulo primero. Sí. Para hacer el... La base de la casa. La base de la casa, digamos. A ver. Vamos a hacerlo un poquito grande. Ahí. Por ejemplo, ¿sí? Inclusive vos fijate que nosotros tenemos un trabajo de un microondas comparado que ese es el que vos vas a hacer en tu casa, comparado más o menos en base a cómo lo vas a manejar. Yo, por ejemplo, la de la casa la quiero no tan rectangular, la quiero menos. Menos rectangular. Ahí, ahí, ahí. No, un poquito más. ¿Más chiquita? No, más para mi lado. Ahí. Ahí está. Ahí está, listo. Ahora yo la quiero, a esa la quiero, pero la puertita ahora. Ahí la quiero un poquito más arriba. Pero más arriba. Ahí nada más. Sí. Un poquito más, un poquito más. Ahí está, listo. Bueno. Ahora empezamos a dibujar. Quiero que me dibujes la puerta. Quiero que me dibujes la ventana. Y la puerta tendría que ser otro rectángulo. A ver si hay cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado? No. Y ahí yo lo elijo y ya me va a quedar. Sí. Ah, no, un costadito le hago la puerta. Claro, un costadito la puerta. Y del otro costado la ventana. Ahí hago la puerta. Bueno, ahora si yo quiero, por ejemplo, que la puerta tenga, pero algo más fino. Bueno, porque el grosor está, no me convence el grosor de la puerta, ¿no? De la casa está bien. Elijo, hago clic en el borde y voy a contorno. A ver. Contorno. No, pero me sale otra cosa. Y si no, tamaño. ¿Y tamaño? Tamaño. Sí. Y hago, a ver, este más finito. Sí. Ah, pero no lo eligió. Bueno. No lo eligió porque vos ya lo dibujaste. Ah. Ahí ya empezamos a comparar. Tengo que elegir primero. Exacto. Hay que elegir primero y después dibujarlo. Ah. Entonces ahora nos sirve esto para borrarlo. Agarramos la herramienta para borrar. Elijo.